Oigan, vamos a dar una vuelta al mundo. ¿Qué está pasando? Empezamos en Alemania, en donde continúa la búsqueda de María Fernanda Sánchez Castañeda, la estudiante mexicana que permanece desaparecida desde el pasado 22 de julio en la ciudad de Berlín. Al momento que se haya localizado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso y mencionó que hay avances en la investigación. Añadió que por razones de secrecía no daría detalles del caso. Confirmó que las autoridades en Alemania investigan la desaparición y la Secretaría de Relaciones Exteriores permanece atenta al operativo de búsqueda.